Si te pudiera yo entregar Una ilusión te la daría Si te pudiera yo amar Te amaría Voy a entregarte mi fe Con esta nueva ilusión Pero mi corazón Eso no, no te lo doy Si te pudiera yo entregar Una ilusión te la daría Si te pudiera yo amar Te amaría Voy a entregarte mi fe Con esta nueva ilusión Pero a mi corazón Eso no, no te lo doy Si te pudiera yo amar Te amaría Te amaría Te amaría Voy a entregarte mi fe Con esta nueva ilusión Pero mi corazón Eso no, no te lo doy Te amaría 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 Y corri a mi Te amaría De la un HERO